40 horas de ese día sábado, personal del comando radioeléctrico se constituye en el barrio Pampa, calle San Luis, entre Matorras y San Juan Bosco, en razón de haberse recibido varios llamados telefónicos al COP, al Centro de Operaciones Policiales de la comarca, poniendo en conocimiento que se escuchaban detonaciones de armas de fuego. Cuando el personal policial acude al lugar, observa en un estacionado un vehículo marca Cherolemo de lo Astra, color gris, con dos personas, el vehículo se encontraba con el capó de abierto y dos personas debajo de la zona del motor, como intentando hacer algún tipo de reparación. Cuando observan el personal policial, una de estas personas intenta darse a la fuga, de todas maneras es demorado ahí a los pocos metros, y al efectuarle el palpado, entre sus ropas poseía un revólver calibre 22, mientras que el otro sujeto, el cual permaneció en el lugar, también al palpado, poseía entre sus ropas un arma de fuego calibre 7.65. Se procedió al secuestro de dichas armas, a la demora de las personas, al secuestro del vehículo también, y bueno, una vez que comenzó a trabajar el personal de comisaría, junto con personal de la división criminalística, se efectuaron varios secuestros de proyectiles y de vainas servidas en el lugar, como hacía el vehículo en el que se movilizaba, en el Chevrolet, presentaba algunos daños efectuados por proyectiles de arma de fuego. Bueno, estas personas, una vez que tomó conocimiento a la Fiscalía, se dispuso a la detención de los mismos. ¿Nos puede estar en el arma de fuego de guerra? Y por el calibre, al ser un calibre 7.65, es considerado un arma de guerra. ¿Se puede establecer la hipótesis de algún enfrentamiento armado? Y es probable que haya, porque había, en el lugar se hallaron vainas de calibre 9 milímetros, que por ejemplo, estas personas, ninguna de los dos tenían ese tipo de armas, y también había impactos de arma de fuego, de proyectiles de arma de fuego en la vivienda, ahí frente al domicilio de estas personas. Así que, indudablemente, ha habido algún tipo de enfrentamiento, lo que sí, no se reportaron personas lesionadas respecto a este hecho en particular. ¿Ese automóvil, ¿está relacionado con algún otro evento? Tenemos entendido que sí, de que hay vinculación con algún que otro hecho delictivo acá he sido en la zona. ¿Con algún hecho de tránsito, algún accidente de tránsito? No, no, no. Tenemos, por la información que tenemos, algún hecho delictivo de delitos contra la propiedad.